AMLO decreta pensión vitalicia a padres de víctimas de guardería ABC. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto que otorga una pensión vitalicia a los padres y madres de los niños fallecidos o que sufrieron lesiones permanentes en el incendio de la guardería ABC, uno de los casos más trágicos de las últimas décadas en México. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto busca aliviar el impacto emocional, psicológico y económico en las familias afectadas por este trágico evento. El incendio de la guardería ABC, que tuvo lugar el 5 de junio de 2009, resultó en severas lesiones a varios menores y la muerte de otros, generando una necesidad imperiosa de apoyo a largo plazo para las familias devastadas. Los menores que sufrieron daños ya se benefician desde 2010 de una pensión garantizada, la cual fue revisada y modificada en 2020 para incluir beneficios como becas educativas hasta el nivel superior y el pago del consumo de energía eléctrica. El decreto actual expande los beneficios existentes para incluir a los padres de los niños afectados, ofreciéndoles una pensión vitalicia equiparable a la establecida en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social. Esta pensión también se extenderá a los hijos sobrevivientes en caso del fallecimiento de los beneficiarios. El presidente López Obrador destacó que la medida no solo se enfoca en la recuperación de la salud de los menores, sino que también en apoyar a los padres que enfrentan desafíos económicos y psicológicos significativos debido a las circunstancias del incendio. El decreto ya está en vigor, sin embargo, los pagos de la pensión comenzarán en enero de 2025 con efectos retroactivos desde la fecha de la publicación. Adicionalmente, se ha estipulado que el presupuesto de egresos de la Federación deberá incluir anualmente los fondos necesarios para cumplir con este compromiso a partir de 2025. ¡Suscríbete al canal!